En la recta final de la campaña, Anabel Bañuelos visitó algunos puntos de la ciudad y fábricas del municipio, a quienes dijo que antes de imponer habría que escuchar los distintos puntos de vista. Además, se comprometió a brindar apoyo a las asociaciones sin fines de lucro, apoyar la cultura, ampliar los servicios de salud, entre otras propuestas de importancia para el crecimiento de arandas. Salvador López del PRI visitó la delegación de Santa María del Valle, donde se encontró con algunos deportistas y vecinos del lugar, a quienes habló sobre su plan de desarrollo social e impulso al deporte, además de visitar la zona del santuario, donde también escuchó algunas peticiones de la gente. Yadira Guzmán, de Acción Nacional, aprieta el paso y sumó a sus actividades de campaña a personajes con trayectoria en el partido, quienes le acompañaron a varios puntos para presentar su proyecto político. Ha señalado que no tiene compromisos con nadie, que echará a andar el programa de una presidencia itinerante, y mencionó el proyecto del estadio y centro de espectáculos que con iniciativa privada se puede llevar a cabo en la cabecera municipal. Javier Delgadillo de Morena muestra poca actividad en su campaña a través de las redes sociales. Solo publicó algunas fotos o videos de otros puntos del país y señaló que era tiempo de acabar con el saqueo del municipio y que de llegar a ser presidente municipal lo haría con honestidad y transparencia. Pepe Valle, el abanderado de Movimiento Ciudadano, visitó el sector San Pedro y el fraccionamiento de la Rinconada de Los Vázquez, donde se comprometió a seguir realizando las acciones necesarias para que el crecimiento no se detenga en esas zonas. Continuando con la regularización de predios y el mejoramiento de espacios deportivos, dijo que de llegar a la presidencia el costo del ingreso a las unidades deportivas se eliminaría.